... Compañeros, muy buenas tardes. Y es que esta alerta amarilla decretada por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO abarca a los municipios del Porvenir, San Francisco, también La Masica, entre otros. Pero Tela es la región más afectada. A 448 personas afectadas de manera directa. También hicimos trabajos de prevención. Se pudo también evacuar de manera preventiva a 173 personas. Que de una u otra forma ponían en riesgo la vida tanto de los ocupantes de las viviendas como de ellos mismos. Sí, lo que es el polideportivo de Tela, todavía algunas familias se han estado trabajando de las 75 viviendas que de una u otra forma tuvieron algún tipo de afectación. Ya hay 55 limpias, ya se evaluaron, ya se verificaron, se verificó cuál es la condición estructural y no estructural, portante o no portante de la estructura. Esto para que la gente una vez que regrese a su hogar no tenga ese tipo de amenaza ahí de manera puntual y minimizar los riesgos. El día de hoy y las próximas 48 horas prevalecerán las condiciones de lluvias principalmente en la zona norte, en la Ceiba, Tela, Trujillo con acumulados que podrían llegar hasta los 25 milímetros como máximo. Estas lluvias son producto del ingreso de un frente que llegó a nuestro país el día viernes y dejó estas lluvias principalmente en el occidente, la zona norte y oriente del país. Autoridades afirman que en todo el territorio nacional estarían cayendo lluvias en todo este mes de diciembre. Sin embargo, la región más afectada sigue siendo el litoral atlántico. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.